Y pues para ver cuáles eran sus gustos, así que vamos a ver qué pasó ahí en el mix-up. Bueno, estamos aquí con Faye en Mix-Up de Palmas y venimos a hacer shopping. ¿Y eres de que llegas a una tienda, ves una portada y lo compras con la portada? ¿Sabes qué hacía eso antes? Te llevas esos chastros, no, no, la verdad. Si hicieras pan así y de repente una portada dice me late, o de repente no comprar buena música porque no te gusta la portada. Ahí estamos. ¿Qué les parece si nos llevamos a este disco? Nicho Hinojosa. ¿Lo conoces? Tampoco, mejor lo dejamos. Koshin, muy buena, es muy buena. Sácalo de la tienda. Es este. Koshin, muy buena. Koshin, muy buenísimo. Está muy buenísimo, está bien. Tú agarra ese. Vamos a agarrar. Agarramos este. Muy buenísimo. ¿Cuál es más lejos? Gracias, la me divisa. Ah, la me divisa. Sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias. Sí. 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 Se está robando los discos ¿No te basta con los 24 que te compraste? ¡Corre! No te desconectes porque viene Pantón Bococó a tocar en vivo